Buenas tardes, soy Carlota Ruiz Bautista, abogada del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, IDMA, ubicado en Madrid, España. Nuestra organización tiene como objeto la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático, utilizando el derecho y la política como herramienta. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos a estas jornadas hoy, aunque sea a distancia, donde se van a tratar temas tan relevantes como es el cambio climático y la contaminación atmosférica. Como bien sabrán ustedes, el carbón es una de las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero, los responsables del cambio climático. También el carbón es la principal fuente de contaminación atmosférica dentro del sector eléctrico. Esta contaminación atmosférica está vinculada a graves impactos sobre la salud y sobre la economía, de los que hablaremos a continuación. A continuación les voy a presentar un estudio elaborado por CREA, Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, ubicado en Helsinki, Finlandia, que es una organización de investigación independiente centrada en comprender las tendencias, las causas, los impactos en la salud y las soluciones a la contaminación atmosférica. CREA ha elaborado un informe para determinar los impactos sobre la salud provocados por la central térmica de Punta Catalina, que es una central ubicada en República Dominicana. Es la central a carbón más grande de todo el país, con una capacidad de 752 megavatios. Esta central consta de dos unidades. La unidad 1 tuvo que desconectarse durante un periodo breve de tiempo debido a una fuga de hidrógeno y la unidad 2 sufrió daños en la caldera y también ha tenido que ser desconectada temporalmente. Esto que nos hace ver que desde su puesta en marcha, ambas unidades han sufrido fallos en el funcionamiento, que van a ser determinantes a la hora de posteriormente determinar los impactos a la salud provocados por la contaminación atmosférica procedente de la central. En este informe, CREA ha realizado una simulación detallada de la transformación química y de la dispersión de las emisiones provenientes de la central térmica de Punta Catalina, utilizando como año base el 2021. Este sistema de esta modelización la han elaborado utilizando el sistema CALPAF. Este sistema está reconocido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y calcula, en función de la topografía y las condiciones meteorológicas locales, la concentración de contaminantes en la atmósfera. Esta concentración de contaminantes está directamente vinculado a un aumento en la mortalidad y la morbilidad de las poblaciones cercanas como resultado de una exposición a una calidad del aire peligrosa. ¿Qué hace CREA en este informe? Analiza estos impactos sobre la salud y, posteriormente, los impactos sobre la economía asociados a estos impactos sobre la salud, en el año 2021, bajo cuatro escenarios diferentes para que se tenga una visión mucho más global. El primer escenario es el escenario de emisiones declaradas. Este escenario modelado ha tenido en cuenta los valores límite de emisión que han sido declarados en el estudio de impacto ambiental del proyecto de la central de Punta Catalina. Estos valores límite de emisión son 400 mg por metro cúbico para óxidos de nitrógeno, 400 mg por metro cúbico para dióxido de azufre y 30 mg por metro cúbico para material particulado. El segundo escenario que se contempla es el escenario BEST, el escenario en el mejor de los casos, es decir, el escenario en el que la central térmica de Punta Catalina funcionase a la mejor de sus capacidades, considerando las emisiones reales que se han analizado. Entonces, repito, este escenario considera los mejores datos posibles de emisiones reales, teniendo en cuenta los valores más bajos de las fallas técnicas observadas y declaradas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En este escenario, la unidad 1 tiene un filtro de mangas parcialmente dañado y valores límite de emisión dos veces superiores a los declarados, es decir, a los del escenario anterior. En este escenario BEST, también, la central térmica trabaja por debajo de su carga nominal para mantener bajas las emisiones de material particulado. El tercer escenario que se analiza es el escenario WORST, el escenario en el peor de los casos. Este escenario considera los peores datos de emisiones reales posibles, teniendo en cuenta los valores más altos de las fallas técnicas declaradas por la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. En este escenario, la unidad 1 tiene un filtro de mangas extremadamente dañado y valores límite de emisión de material particulado de hasta 6 veces más que aquellos declarados y trabaja al 100% de su carga nominal. Los sistemas de desulfuración, tanto de la unidad 1 como de la unidad 2, están completamente fuera de servicio o desconectados debido a fallas técnicas o a falta de carga. Finalmente, el cuarto escenario analizado es el escenario MIN, el escenario MEDIO. En este escenario se han considerado valores medios de emisión entre el escenario BEST y el escenario WORST. Las estimaciones realizadas por el estudio de CREA han determinado que si la central térmica de Punta Catalina operase de acuerdo al escenario de emisiones declaradas, emitiría aproximadamente 5.120 toneladas de dióxido de azufre, 5.100 toneladas de óxido de nitrógeno y 384 toneladas de material particulado anualmente. Estas emisiones son aproximadamente 3 veces más altas a las permitidas, por ejemplo, por la normativa europea. En este escenario, los contaminantes emitidos por la central térmica de Punta Catalina expondrían a más de 1.100 personas a concentraciones medias horarias de dióxido de azufre que superan el valor guía de la Organización Mundial de la Salud. Si las emisiones estimadas para el escenario BEST, es decir, el escenario en el mejor de los casos, son similares a las del escenario de emisiones declaradas tanto para dióxido de azufre como para óxidos de nitrógeno. Las emisiones de material particulado casi se doblan en un año. Sin embargo, si atendemos al escenario WORST, al escenario del peor de los casos, las emisiones anuales aumentan drásticamente tanto para dióxido de azufre, alrededor de 5 veces más, como para material particulado, alrededor de 4 veces más. Las emisiones de contaminantes en el escenario WORST, en el escenario PEOR, expondrían aproximadamente a 160.000 personas a concentraciones máximas horarias de dióxido de azufre que exceden los valores guía de la Organización Mundial de la Salud en un área de 400 kilómetros cuadrados y a 50.000 personas a concentraciones máximas diarias de SO2, de dióxido de azufre, que superan los valores guía de la Organización Mundial de la Salud en un área de 120 kilómetros cuadrados. Además, se estima que en este mismo escenario, es decir, el escenario WORST, alrededor de 137 kilogramos de mercurio se depositarían anualmente en el suelo y en los ecosistemas acuáticos circundantes. Esto equivale aproximadamente a 1,2 veces más que las emisiones de mercurio declaradas en el estudio de impacto ambiental de la central. Hay que tener en cuenta que la deposición de mercurio por encima de 125 miligramos por hectárea y por año, es decir, muy inferior a los 137 kilogramos de mercurio previstos en el escenario WORST, expondría anualmente a casi 4.000 personas a niveles peligrosos de mercurio procedentes del carbón. En cuanto a los impactos sobre la salud, el análisis realizado demuestra que en el escenario de emisiones declaradas, de acuerdo con los valores límite de emisión declarados en el estudio de impacto ambiental de la central térmica de Punta Catalina, los impactos en términos de mortalidad atribuidos a las contaminaciones, perdón, a las emisiones de contaminantes provenientes de la central afectarían sobre todo a Haití y a la provincia de Peravia debido a la dirección de los vientos. Entonces, pasando a datos concretos, solamente en la provincia de Peravia anualmente las emisiones de la central están asociadas a una muerte prematura al año, a 186 días de baja por enfermedad, a 30 años de vida perdidos y a 2 años de vida vividos con discapacidades. Todo esto tomando como referencia de nuevo el año 2021. En cuanto a la República Dominicana, a todo el país, se estima que las emisiones procedentes de la central térmica de Punta Catalina están asociadas a 14 muertes prematuras anuales. Entre las causas de estas muertes se incluye la diabetes, la cardiopatía isquémica, el cáncer de pulmón, infecciones de vías respiratorias inferiores y otras enfermedades no transmisibles. Si tenemos en cuenta los 30 años de vida útil que se prevén para esta central, es decir, tenemos en cuenta unos años entre el 2021 y el 2051, las emisiones de esta central estarían asociadas a 600 muertes en estos 30 años de vida de la central. A 3.400 días de baja por enfermedad anuales, 130.000 en total en los 30 años, a 319 años de vida perdidos anuales, 14.000 años en total en los 30 años de vida útil de la central y a 31 años de vida con discapacidades. Estas discapacidades incluyen los accidentes cerebrovasculares, la diabetes y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los 30 años de vida útil de la central, estas discapacidades aumentarían a 1.350. De nuevo, insistimos en que en el país de Haití, debido a la dirección de los vientos, los impactos sobre la salud en términos de mortalidad serían muchísimo peores, muchísimo más altos. Todos estos impactos tienen unos costes económicos que incluyen las facturas hospitalarias y las pérdidas en la productividad laboral. Este coste en la República Dominicana equivale a 7,5 millones de dólares estadounidenses al año. Era el escenario worst, en el escenario el peor de los casos. En el caso de que las unidades de la central térmica de Punta Catalina tuvieran fallas y problemas técnicos durante su funcionamiento, los daños al medio ambiente, la salud humana y la economía serían severos. Este escenario prevé los volúmenes más altos de emisiones totales, especialmente de material particulado y de dióxido de azufre. La mayoría de los impactos en la salud están vinculados a la contaminación primaria y secundaria por material particulado, ya que es el contaminante más peligroso debido a su tamaño microscópico y a su capacidad para penetrar en los pulmones. Los impactos en este escenario incluyen 57 muertes prematuras al año en República Dominicana y casi 2.500 muertes prematuras durante los 30 años de vida útil de la central, 14.000 días de baja por enfermedad, 500.000 en total para 2051, 1.300 años de vida perdidos, 57.000 en total para 2051, 125 años de vida vividos con discapacidades, 5.400 en total para 2051. Estas cifras, como habrán podido quizás intuir, son hasta cuatro veces mayores de los impactos estimados y explicados anteriormente bajo el escenario de emisiones declaradas. El coste económico en la República Dominicana equivaldría a 30 millones de dólares al año y esto en la República Dominicana. No olvidemos que se observa que solamente en la provincia de Peravia los impactos representan un 9% de los impactos a nivel nacional y insistimos en el país vecino de Haití los impactos son aún mayores. Por último, en el escenario MIN, el escenario intermedio, que considera una media de emisiones entre el mejor y el peor de los escenarios, los efectos en la salud provocados por las emisiones de la central en una escala anual son aproximadamente tres veces mayores que en el caso del escenario de emisiones declaradas. Podemos observar los graves impactos sobre la salud que provoca la contaminación atmosférica procedente de las emisiones del carbón. Es urgente tomar medidas para evitar estas muertes y evitar estas enfermedades provocadas por un combustible tan dañino como es el carbón. Muchísimas gracias y espero que continúen con el debate y continúen con unas jornadas muy fructíferas. Un saludo.